Es como una pregunta bastante interesante. Alguien, no espero que lo respondan, solamente es un tipo de reflexión. ¿Saben lo que es acento? A lo mejor muchos de ustedes van a responder que no. Algunos van a decir, lo conocen tal vez por medio de páginas de internet, inclusive algunos carteles. Entonces, se los dejo como reflexión. Ahorita está justamente la imagen de una lámina donde están los datos sobre dónde ustedes pueden subir su CV de Accenture, y es que les interesa justamente lo que les vamos a presentar al día de hoy. Es interesante que aunque tenemos tres líneas conductoras en esta presentación, que podrían parecer diferentes, pero que en realidad las tres están totalmente relacionadas por ese nombre justamente de la presentación, las tres son desarrolladas actualmente en Accenture y son utilizadas como un medio de poder hacer crecer a las empresas. Me parece que tenemos algunos problemas por ahí, pero bueno, sigamos entonces. Muy bien, entonces, continuemos. La charla de hoy se titula Inteligencia de negocios, liderazgo y toma decisiones. La tercia perfecta para la competitividad. ¿Me escuchan ahora un poco mejor? Ok, vamos a continuar, si les siguen teniendo problemas, entonces, por favor, comuníquenos a través del chat. Muy bien, como les decía, la charla del día de hoy se titula Inteligencia de negocios, liderazgo y toma de decisiones. Déjenme bajar un poco para que no haya problema. Ok, indíquenme si se escucha mejor ahora. Ok. Muy bien, parece que tenemos algunas realimentaciones adecuadas. Perfecto, continuemos entonces de esta manera. Muy bien, tenemos entonces tres temas básicos. Inteligencia de negocios, liderazgo y toma de decisiones. El motivo de poner la tercia perfecta para la competitividad es la combinación de estos tres elementos para la competitividad de negocios o competitividad empresariales. Entonces, antes de iniciar de manera directa con el primero de los temas, lo que quiero es comentarles un poco qué es Accenture, si es que ustedes nunca habían escuchado acerca de Accenture, o si habían escuchado Accenture pero no tenían algunos datos de qué. Bueno, para empezar, es una organización líder en tres líneas de negocio principales, en tres áreas principales, consultoría, tecnología y outsourcing. Entonces, estas tres líneas, si bien pueden llevarse de una manera progresiva, lo que hacen básicamente es poder crecer a las empresas. De hecho, justamente el lema que tiene Accenture es alto desempeño entregado. ¿A qué se dedica o a qué nos dedicamos en Accenture? Es poder hacer a las empresas, empresas de alto desempeño. Entonces, por lo tanto, nos abocamos a diferentes líneas, a diferentes áreas, que permitan que las empresas no solo sean competitivas, sino sean líderes en su rama. Ahora bien, no solamente estamos en algunos mercados, en algunos países. Como algunos datos importantes, bueno, pues tenemos presencia en 200 países. Hay aproximadamente 293.000 profesionales a nivel mundial. En México tenemos más de 1.800 profesionales trabajando para hacer crecer a las empresas mexicanas y que sean empresas de alto rendimiento. Hay más de 200 oficinas y centros de operación. En México tenemos tres en particular. Como pueden ver ustedes, existen ingresos de 28.6 billones para el año fiscal 2013, justamente del año pasado. Se encuentra dentro de las 20 mejores empresas para trabajar. Ranking 14 de entre las mejores empresas para iniciar la carrera, para continuarla también y para poder crecer. Existe también una fundación, que es Fundación Accenture, la cual se dedica justamente a poder lograr que estudiantes o inclusive personas con intereses de capacitarse para poder ser recursos o personas de alto rendimiento puedan obtener dichos elementos o dichas habilidades. Y por ocho años consecutivos, hemos sido una empresa socialmente responsable. Muy bien, estos únicamente son algunos datos rápidos de Accenture, pero lo que a mí me interesa principalmente es que entiendan que Accenture lo que hace es tratar, o más tratar, lograr que las empresas sean empresas de alto rendimiento. Muy bien, entonces, vamos a pasar a la siguiente línea, en la cual lo que estamos colocando es que el mundo actual ronda en torno a los negocios. Por lo tanto, si lo que tenemos en el mundo actual son negocios, pues es hora de entender y hacer negocios. Muy bien, para empezar a hablar sobre negocios, necesitamos primeramente entender un poco lo que es evolución. Voy a tener un momento aquí, justamente para saber si se tiene, si estamos bien con el audio. Muy bien, algunas recomendaciones me indican que sí. Por favor, nuevamente les invito a cerrar algunas otras aplicaciones en línea que tengan. Puede ser que se esté causando interferencia. Continuamos entonces. Para hablar sobre negocios, inicialmente empecemos a hablar sobre evolución. Esta lámina, justamente, habla sobre un contexto muy general de evolución. Y como muchos de ustedes lo saben, como muchos de nosotros lo sabemos, el padre de la evolución, Charles Darwin, lo que nos puso básicamente es una línea de pensamiento, la cual se ha extendido más allá de lo que es la biología, para entender cómo es que las especies luchan o compiten unas con otras para poder adaptarse en un mercado. O más que en un mercado, para poder adaptarse justamente en un sitio. Entonces, a esta competencia le llamamos selección natural. Ahora, ¿qué pasa si esta idea la llevamos nosotros a un contexto empresarial? Bueno, pues entonces, en esta lámina lo que estamos viendo es justamente la evolución empresarial. Es la forma en que las empresas se han adaptado para poder ser competitivas y ser líderes en su rama. En esta lámina, ustedes podrán notar que tenemos tanto los logos, las imágenes, inclusive los productos de algunas empresas, y cómo es que han cambiado en el tiempo. Yo los invito a que ustedes piensen sobre alguna empresa la cual ha tenido que cambiar no solamente su logo, no solamente su eslogan, no solamente la forma en cómo comunican una idea al producto, sino a veces inclusive la línea de servicio o el tipo de producto que ofrecen. Hay algunas que iniciaron haciendo una cosa o con un tipo de servicio y de pronto acabaron alguna otra. Por poner un ejemplo, muchas de las empresas hoy día que producen automóviles no iniciaron haciendo automóviles. Entonces, es un ejemplo en el que las empresas tienen que adaptarse a un mercado para poder crecer y ser líderes en el mismo. Muy bien, continuemos entonces. Por cierto, si ustedes tienen alguna duda conforme vaya avanzando la presentación, por favor colóquenla en el chat principal para que la podamos resolver al final de una manera directa y de esta manera podamos continuar de manera más fluida con la misma presentación. Les agradezco mucho. Continuemos entonces. Si nos vamos a lo que es evolución organizacional, bueno, pues existen varias líneas sobre lo que es la organización de las empresas. Hoy día estamos hablando de empresas que acuñan el término Empresas 2.0 y esto debido a lo que es la web 2.0. ¿A qué se refiere con esto? Pues son empresas que utilizan datos, utilizan información para poder crecer, para poder estar más amplios en un mercado y poder ser competitivas en ese mismo rango. Entonces, la pregunta que surge aquí es, bueno, ¿qué es un negocio? Si las empresas están relacionadas con un negocio, ¿qué es un negocio? De manera sencilla, entenderemos o entendemos un negocio como una actividad, sistema, método o forma en que obtenemos un beneficio, generalmente monetario, a cambio de ofrecer bienes o servicios de otras empresas. Pero hay un punto muy importante aquí. Cuando hablamos de un negocio, podemos verlo como la negación del ocio. ¿Qué significa esto? Alguien tiene un servicio o alguien tiene la capacidad de ofrecer un servicio, de poder comercializar un bien y cuando lo hace de esta manera, obteniendo un beneficio, está teniendo o está ejerciendo un negocio. Ahora bien, ¿por qué la relación entre negocios y empresas? Pasaremos a la siguiente lámina. Básicamente porque las empresas nacen de los negocios. Ahora, existen muchos tipos de negocios. Hay lucrativos o monetarios, hay no lucrativos, donde el beneficio pues es monetario. Hay satisfaccionales, donde el beneficio pues es justamente una satisfacción o una reputación, en dado caso. Hay comercializadores, donde lo que hacemos es comercializar, intercambiar algún bien o inclusive servicio. Hay transaccionales, donde ese intercambio se da a través de una transacción, de una compraventa de algún tipo. O inclusive podemos tener intercambiacionales, que es en trueque, donde en lugar de hablar justamente a través de una moneda de conversión, simplemente en una forma monetaria representativa, hablamos de un trueque. Yo te cambio este producto por otro producto o un servicio por otro servicio. O inclusive combinaciones. Ahora, si nos basamos en lo que son los elementos, recursos y áreas de un negocio, dentro de los elementos tenemos tres principales. El nicho de mercado, que es la demanda, los medios, que son justamente los recursos que tiene el mismo negocio, y los modos. Sobre el nicho, que es la demanda, pues hablamos de quién está comprando o quién está consumiendo mi servicio. O muy bien, si es de primera o segunda línea. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de clientes de tipo innovadores, copiadores, recurrentes, transitorios, potenciales, abandonadores, etc. Si hablamos de medios, entonces podemos hablar de los recursos. Esto es, los elementos que utilizarán justamente las personas o los sistemas que están en la empresa para poder obtener el objetivo que busca la empresa o el negocio. Entonces, finalmente, sobre los modos, es justamente el cómo van a tomarse estos recursos y van a poder ser llevados al nicho de mercado, a la demanda. Ahora, si nos vamos específicamente a los recursos, pues hay un cierto tipo, hay ciertas características o división sobre ciertos recursos. Por ejemplo, tenemos recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos, y algunos otros que ustedes podrían pensar. Y finalmente, sobre las áreas, tenemos algunas áreas organizacionales del mismo negocio. Tenemos el área directiva, financiera, operativa, legal, de marketing, área humana. Ahora, si nosotros nos pusiéramos a pensar de los elementos, recursos y áreas, cuál es la más importante de cada una de ellas, Bueno, pues de los elementos es justamente el nicho de mercado, la demanda. O sea, ¿quién me está consumiendo el bien o servicio? Los clientes. Es lo más importante. Sobre los recursos, ¿qué es más importante? El recurso humano. Justamente, ¿quién va a hacer crecer a mi empresa? Puede ser que yo tenga el mejor software o los mejores materiales, el mejor recurso financiero, pero si yo no tengo ese recurso humano que me haga crecer, pues difícilmente voy a poder hacerlo. Y finalmente, el área humana, dentro de lo que están las áreas operativas, es la parte más importante. Muy bien. Continuando entonces, ponemos una simple conclusión. Hay que poner foco en la gente, foco en las personas, tanto en los clientes como en las personas que están dentro de una empresa o de un negocio. Entonces, ¿qué necesitamos para poder emprender un negocio? Pues, básicamente, necesitamos capital y experiencia. O sea, necesitamos recursos, necesitamos tiempo para operar esos recursos. Y ahí hablamos de la experiencia. ¿Qué pasa si tenemos capital, pero no tenemos experiencia? Bueno, pues es el caso inversionista, ¿verdad? Es alguien que tiene recursos, que puede poner los recursos, pero no tiene la experiencia. Él dice, bueno, yo apuesto por ti, yo voy a poner mis recursos para que tú los puedas operar, pero va a retornar esa inversión que están colocando inicialmente. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos, por ejemplo, A, discúlpenme aquí? Sí, discúlpenme, voy a regresar una. ¿Qué pasaría si hubo un error en la lámina? Disculpenme ustedes. ¿Qué pasaría si no tenemos capital, pero sí tenemos experiencia? La flecha que está junto a capital, disculpenme ustedes, esta que estoy aquí poniendo, esa justamente no va, ¿de acuerdo? Es un H, disculpenme ustedes. Pero aquí la idea principal que quiero que se lleven es, si nosotros no tenemos capital, pero tenemos experiencia, o sea, sabemos cómo hacer las cosas, pero nos hacen falta los recursos, entonces básicamente nos volvemos emprendedores. El caso de emprendedores es aquel que sabe hacer las cosas, tiene conocimiento, pero no tiene exactamente los recursos para poder emprenderlos. Por eso se le conoce justamente como emprendedor. Ahora, ¿qué pasa si tenemos capital y tenemos experiencia? Bueno, pues justamente es el caso empresario, en el que ya se sabe cómo invertir esos recursos, pero también cómo operar esos recursos. Muy bien, continuemos entonces. Esta parte es muy importante. Si ustedes quieren entender de una manera sencilla los negocios, esta parte es la fundamental. Para poder entender un poquito los negocios, vamos a dividirlo en cuatro preguntas básicas. Una preliminar y tres que nos ayudan a entender mejor al negocio. La preliminar es justamente el qué. El qué básicamente nos habla sobre el negocio. El qué es el negocio en sí. Después tenemos el dónde. El dónde nos habla de en dónde va a estar planteado o plasmado ese negocio. Y que nos habla ya formalmente de todas las análisis y estrategias de mercadeo. O sea, en dónde convendrá comercializar. Y ese es donde no necesariamente tiene que llevar a un lugar físico. Puede ser un lugar virtual. Pero ese es donde nos habla justamente la demanda de los clientes. ¿A quién voy a atacar? Para en un mercado. Es mi mercado, básicamente. Después tenemos el cómo. El cómo es cómo administro mis recursos en donde los voy a aplicar para poder ser competitivo. Ese cómo es básicamente el modelo de negocios. Y aquí es donde entra una parte que veremos en un momento que es la inteligencia analítica. Esto es cómo opero mis recursos de una mejor manera para poder llegar mucho mejor a mi nicho de mercado. Finalmente tenemos el cuándo. Este cuándo podría, o más bien, el análisis de factibilidad. Es la prospección temporal. Esto es cuándo aplico mis estrategias en un mercado y de qué manera las voy a aplicar. El cuándo me habla de cuándo voy a empezar, cuándo voy a acabar, cuánto me va a durar y cuándo tengo que renovar esas estrategias que me están haciendo competitivo o me están dejando de seguir siendo competitivo. Muy bien. Así entonces, ¿qué es la inteligencia de negocios? Bueno, pues es el uso de conocimiento e información. Utilizando tecnología de información, en inglés Information Technology, para poder emprender o mejorar un negocio y tomar las mejores decisiones. Es muy importante esto. La inteligencia de negocios va a poder permitir, soportar decisiones que se puedan tomar en un negocio o empresa. Ahora, la inteligencia de negocios se divide en dos áreas fundamentales. La parte del reporteo y la parte de análisis. Dejamos ahorita análisis, aunque la palabra correcta es analítica, que es una diferencia fundamental. Pero para que pueda entenderse, por eso en este momento lo dejamos como análisis. Si nos vamos a lo que es reporteo, el reporteo básicamente lo que busca es poder tanto generar, como almacenar, como procesar, como representar la información. Por eso es que hablamos de reporteo. Hablamos de que generan reportes que permitan entender el comportamiento interno, externo, o la combinación entre interno y externo de mi negocio o empresa. Entonces, en la parte de reporteo podemos tener reportes predefinidos o a la medida, podemos tener consultas, podemos tener algún tipo de procesamiento en línea, esto es, que vaya haciéndose mientras se está llegando la información, lo que muchas veces se conoce como el Real Time Analysis. Y podemos tener también alertas, esto es, en un proceso en el cual yo estoy capturando datos, que estoy generando después información, podemos tener banderas las cuales me indican cuando está sucediendo un acontecimiento específico. Ahora, por el área del análisis, vamos a contemplar tres áreas fundamentales. El núcleo principal es la inteligencia analítica, es la lógica que me permite hacer ese análisis y concluir. Bien, hasta que veamos a la parte de inteligencia analítica, hacemos ese detalle. Tenemos también estrategias de mercadeo, esto es, en dónde puedo aplicar mejor estas estrategias, esta inteligencia analítica. Y finalmente, planes de innovación y emprendedurismo, esto es, nuevos análisis, nuevos enfoques que me permitan, nuevamente, seguir siendo competitivo o poder ser competitivo. Ahora bien, en la literatura existen muchos libros sobre inteligencia de negocios, muchos, muchos, muchos libros. Es importante aquí comprender que la inteligencia de negocios pasa en datos de información. Y básicamente es tomar esos datos de información como un activo más de mi empresa. Ahora, si nos vamos al núcleo de la parte analítica, entonces tenemos cinco etapas fundamentales, dependiendo el autor, dependiendo el enfoque, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, pueden llegar a ser seis. Pero el punto importante es, o son las etapas que contemplen el análisis de los datos para generar información. Entonces, en inteligencia analítica, el primer paso o el primer escalón son las estadísticas de datos. Pero ahora, aquí no solamente hablamos de estadísticas sencillas, como promedios, desviaciones estándar, etcétera. Si no hablamos de estadísticas un poco más complejas, pruebas de hipótesis no paramétricas, podemos hablar de pruebas de bondad de ajuste, etcétera. Algo que me describa de una mejor manera los datos, me permite inserir un comportamiento sobre mi población. Posteriormente, tenemos el análisis de tendencias. Si yo hago estadísticas cada cierto tiempo, y yo voy muestrando mi comportamiento, entonces puedo empezar a analizar mi tendencia y puedo empezar a responderme una pregunta básica dentro de lo que es inteligencia analítica, que es, ¿por qué? ¿Por qué están pasando? ¿Por qué está pasando este comportamiento? ¿Qué genera o qué hace que se comporte, que comportan así mis datos? Para, como tercer escalón, empezar a pensar hacia dónde va, hacia dónde los pronósticos, hacia dónde se va a mover la tendencia. Ahora bien, estos tres escalones, estos tres pasos, pueden ser realizables o pueden ser concretables por medio de tecnologías de la información. Entre otras áreas de tecnologías de la información, tenemos, por ejemplo, la minería de datos, que consiste básicamente en poder extraer los datos de una mejor manera o una manera adecuada. Tenemos también el almacén de datos, o lo que se conoce como el data warehousing, que es justamente cómo almacenar de una manera accesible a mis datos. Y finalmente, ¿cómo los puedo procesar? Yo puedo procesarlos para poder obtener específicamente lo que yo necesito. Seguramente muchos de ustedes han escuchado la terminología de los cubos. Bueno, pues los cubos es una manera de poder procesar y mostrar cierta información que yo necesito o quiero ver. Los cubos lo que hacen básicamente es que filtran dependiendo las variables que yo tengo en una base de datos y me muestran lo que yo justamente necesito. Ahora bien, el cuarto paso es generar un modelo sobre lo que yo estoy obteniendo. Es tener modelos explicativos. Y finalmente, si ya tengo un modelo explicativo de mi fenómeno, de mi proceso, de mi sistema, de mi mercado, entonces puedo optimizar mis recursos para poder enfocarme en la explicación de dicho fenómeno. Ahora, es muy importante considerar que si bien existen programas de generación de modelos o inclusive de optimización de recursos, estos dos pasos son fundamentales y requieren un conocimiento simbólico. ¿A qué nos referimos con un conocimiento simbólico? Pues que podamos entender de una manera explicativa qué está pasando con mis datos que a su vez me hablan sobre un comportamiento de algún fenómeno. Por ejemplo, de un mercado, de un tipo de población, etcétera. Ahora, pasando a la siguiente lámina, bueno, ustedes pueden observar lo que es... Esta la pegué prácticamente de propuestas de acento para que ustedes puedan observar un poco. Esta lámina la pueden encontrar en algunos libros, ahorita les voy a presentar uno. Y es el modelo de lo que es inteligencia de negocios e inteligencia analítica. Lo que en Accenture conocemos como analítica descriptiva y analítica predictiva. La parte de abajo, ustedes podrán notar que tenemos nosotros todo lo que es la inteligencia de negocios o lo que yo les hablé de reporteo. Tenemos reportes estándar, reportes ad hoc o reportes a la medida. Tenemos consultas, tenemos despliegue de datos, tenemos alertas. Pero, en un nivel superior, en la analítica predictiva, tenemos lo que yo les hablé ahorita, análisis estadístico, tenemos pronósticos, extrapolación, modelos predictivos, que es el modelo explicativo, y optimización. Esto se los coloco porque justamente Accenture está apostando por esta parte analítica de entender a las empresas y a los negocios. Muy bien. Pasando a la siguiente lámina, entonces, ¿cómo usamos todos estos datos? ¿Cómo usamos toda esta información? Pues, básicamente, que estamos en un mundo globalizado, ¿para qué usar la inteligencia analítica? Aparece ahí, ahí, es de analítica de inteligencia. Bueno, básicamente, para la competitividad, para ser competitivos. Ahora bien, pasando a la siguiente lámina, este libro que están viendo ustedes en pantalla, Comparing on Analytics, es un libro que nos habla justamente de cómo utilizar la analica, la inteligencia analítica, como un arma de competitividad. Cómo utilizar no solo los datos e información como activo de valor, sino transformarlos en una estrategia de inteligencia que permita a un negocio o empresa ser competitivo y no quedarse justamente donde está. Recordando una de las primeras láminas que puse, si la competencia justamente lleva a una adaptación, entonces, tenemos que utilizar o podemos utilizar la inteligencia analítica como elemento de competitividad y adaptarnos mejor a un mercado. Existe una edición en México, efectivamente, más datos podrán contactarme después. Esa edición está en español, el libro es muy ameno, muy comprensible y les permite entender cosas que, si bien podrían parecer básicas, no lo son del todo, pero lo interesante es poder entender cómo los datos y la información podrían llevarnos a ser más competitivos. Bien, continuando entonces, ¿quién realiza, quién comienza toda esta idea de poder utilizar los datos y la información, volver la inteligencia, hacerlo una estrategia, pues básicamente un líder. Entonces, la segunda parte de esta conferencia o de este webinar es básicamente hablar sobre el líder, los líderes. Entonces, si empezamos por lo que es el liderazgo, hay muchas ideas al respecto. Podemos entender el liderazgo como poder conducir un grupo de personas, un grupo de personas que sigue a otro, inclusive a veces que podemos hasta verlo como si fuera solamente de órdenes. Vamos a poner el contexto general para que pueda quedar claro esta parte del liderazgo. Muchos de ustedes se han preguntado, bueno, ¿qué es el liderazgo? ¿Será como un superpoder? ¿Será como una característica en el cielo o tal que un acto divino hace que una persona se vuelva líder? Bueno, pues en realidad no. No es una propiedad, no es una actitud, inclusive no es una ideología, es una capacidad. La capacidad de un individuo que pertenece a un grupo de observar habilidades de otros elementos de ese grupo y así puede asignar las tareas adecuadas. Aquí estamos poniendo mejores tareas. Hay quienes se atreven a decir que son las tareas óptimas. Bueno, depende de cuántas habilidades tenga el líder para realmente observar y asignar esas tareas, justamente. Pero lo interesante del líder es que lo hace incluyendo manipulando los elementos del grupo. Ahora, no crean que esta manipulación es una manipulación feovil. En realidad es una manipulación que lleva justamente al éxito y que permite hacer entender además a los elementos del grupo que sin esa manipulación justamente de los recursos tanto humanos no humanos, etcétera, el éxito no sería tan fácil o no podría llegarse. Ahora bien, si continuamos a la siguiente lámina a veces nos preguntamos bueno, ¿los líderes nacen en los árboles son natos? Pues en realidad no. El líder es aquel individuo otra vez que tiene capacidad de liderazgo que fue lo que hablamos en estos momentos y puede dirigir a un grupo para llegar a un resultado óptimo pero es muy importante que tengan este concepto los líderes no crecen en los árboles eso es muy importante que lo contemplen y lo consideren. Entonces recuerden los líderes no nacen en los árboles si bien una persona o un individuo podrían nacer con habilidades de liderazgo si esas habilidades no son desarrolladas a través del grupo y a través del individuo se pierden y al perderse pues perdemos esa capacidad de liderazgo y perdemos a un líder que podría llevar a un éxito de un grupo pequeño mediano o grande o como lo quieran considerar. Por ejemplo en este caso tenemos algunos ejemplos de líderes que uno podría pensar que nacieron con esas habilidades pero si no se hubieran desarrollado pues hubiera sido difícil que hubieran conducido al grupo de gente que llevaron ¿cierto? Por ejemplo tenemos a Dandy tenemos a Lincoln tenemos a Alejandro Magno Napoleón y muchos consideran como líder más allá de resultados o no justamente por como se visualiza a Cárdenas a Lázaro Cárdenas en particular. Muy bien Ahora ¿qué diferencia existe entre un líder y un jefe? Bueno tal y como lo vamos a ver el líder tiene la habilidad de observar y no solo observar sino de poder asignar tareas pero además la manera de asignar estas tareas es una manera elocuente es una manera en que puede influenciar a alguien puede convencer a alguien y decirle mira tú eres bueno en esto es un buen coach como algunos podrían llamar entonces el líder convence y dice bueno si es cierto pues él está observando esto creo que es lo mejor para el grupo además de todo el líder tiene la habilidad de poder hacer crecer a su gente no los va a detener si es que tienen sueños tienen otras habilidades les va a permitir crecer a diferencia de un jefe un jefe pues lo que va a hacer es asignar actividades va a dictar qué es lo que tienen que hacer los individuos del grupo ¿qué va a pasar entonces? pues puede haber intolerancia laboral puede haber aburrimiento etc. ahora esta parte es muy divertida les va a grabar hay muchos temas acerca de lo que son tipos de personalidad tipos de comunicación en este caso vamos a poner un tipo de personalidad un modelo de tipos de personalidad que me ha funcionado bastante muchas personas me han adaptado y les ha funcionado en diferentes entornos de trabajo personales docentes etc. si nosotros nos basamos en un tipo de liderazgo por medio de lo que es planeación de decisión noten ustedes que tenemos un plano cartesano aquí el eje horizontal aloja lo que es la planeación y su contraparte que es la intuición el eje vertical contempla la parte de decisión y su contraparte que es la desidia entonces de esta manera se forman cuatro tipos de personalidad en cada uno de los cuadrantes en el primer cuadrante que es planeación de decisión tenemos la personalidad analítica es una personalidad que es decidida y planeadora esto es que sabe lo que hace y sabe cómo lo hace tenemos la personalidad impulsiva que es una personalidad que hace las cosas sin embargo no planea del todo como que a veces se deja llevar por las situaciones muy emotivas muy impulsivas justo por eso el nombre y por eso le llamamos también de empuje porque va más a la solución más allá de pensar si realmente es la solución correcta en el tercer cuadrante tenemos la personalidad expresiva donde es una personalidad que se caracteriza por intuir pero también es un poco decidiosa cuidado no significa que esté mal es un tipo de personalidad es una personalidad la cual lo que busca básicamente es un poco no planear un poco que las cosas salgan en el momento pero tampoco duda un poco entonces esto puede ayudar bastante inclusive sean líderes que son de esta manera que es el siguiente punto que vamos a tocar ahora tenemos la personalidad pasiva la cual es planeadora pero decidiosa ¿qué significa? planea pero duda mucho de cómo hacer las cosas o inclusive de poder emprender ahora voy a dejarles aquí un momento solamente para que ustedes piensen lo siguiente imagínense que tenemos dos personas a las cuales a cada una de ellas podemos asignarle un tipo de personalidad y vamos a poner a dos juntas la pregunta que surge aquí es ¿qué tan bien van a poder llevarse dependiendo el tipo de personalidad? vamos a pensar que queremos encontrar las uniones óptimas de este plano así pues una personalidad analítica la podemos juntar con otra analítica pero también con una impulsiva o pasiva por lo tanto tenemos cuatro combinaciones analítica con analítica analítica con impulsiva analítica con expresiva analítica con pasiva luego la impulsiva ya no la juntamos con la analítica porque ya lo hicimos previamente pero sí con otra impulsiva una expresiva o una pasiva por lo tanto tenemos tres más después tenemos la expresiva la cual podemos juntarla con una expresiva o una pasiva tenemos dos y finalmente una pasiva que se junte con otra pasiva la pregunta de estas de estos diez tipos de uniones ¿cuál creen ustedes que es el cuáles son las uniones óptimas? los dejo unos segundos para que lo piensen unos treinta segundos más o menos y acá les digo las soluciones que es el Que las uniones óptimas son los semiplanos superior e inferior. Esto es analítica con impulsiva, expresiva con pasiva. ¿Qué pasa? Si nosotros juntamos analítica con impulsiva, sí se van a equilibrar tanto planeación como inclusión. ¿Pero qué pasa con la decisión? Pues, si no está alineado, se va a contraponer y eso va a llevar un choque. Esto es porque justamente en el semiplano superior, si ponemos una línea aquí, la voy a poner, lo que tenemos nosotros aquí es el eje de la dominación, el eje del poder, después de ustedes, a través de la dominación. Significa entonces que la personalidad analítica y la personalidad impulsiva, ambas son dominantes, dominan, pero es diferente la manera de dominar. La personalidad analítica domina de una manera inteligente, mientras que la personalidad impulsiva domina de una manera un poco con fuerza. A la fuerza tiene que dar. Ahora, hay quienes pensaron que son los semiplanos derecho e izquierdo, analítica con pasiva, impulsiva con expresiva. ¿Qué problema hay aquí? Similar al caso anterior, si tenemos analítica con pasiva, la decisión y la desidia se van a contraponer, bien, se van a equilibrar. Pero, ¿qué pasa con la planeación? Si no está alineada, entonces va a haber problemas. ¿Y eso por qué? Porque aquí tenemos el eje de la dominación a través de la influencia. ¿Qué significa? La personalidad analítica y pasiva son influenciadoras, pueden influenciar. Entonces, aquí es básicamente una personalidad un poco como decir, bueno, bueno, quédate conmigo, pero y hago lo que quieras. En cambio, la personalidad analítica va más a se influenciar nuevamente de una manera inteligente. Noten ustedes que entonces la personalidad analítica puede dominar, pero también puede influenciar. Y lo hace de una manera inteligente, que es justamente parte de lo que quiero comunicarles, el mensaje que quiero transmitirles de esta charla. Así pues, las acciones perfectas son analítica con expresiva e impulsiva con pasiva. Los invito a que ustedes piensen ejemplos de su vida cotidiana o ejemplos en algunos otros lugares, laborales, docentes, etc. Y vean justamente que la persona analítica se lleva de una manera sinérgica con la expresiva, porque planeación y decisión se contraponen con intuición y desidia, mientras que la impulsiva se equilibra con la pasiva porque toda la decisión se equilibra con la desidia y la intuición con la planeación. Ahora bien, continuando, entonces, imagínense que un grupo lo vemos como un individuo. ¿Cuál es el punto justamente de ser inteligente en el momento en que nosotros queremos llevar al grupo al mejor término? Pues obviamente tener un líder que pueda conducir al mejor objetivo del grupo. Podemos tener líderes débiles con los cuatro tipos de personalidad que acabamos de ver. Puede haber líderes moderados, puede haber líderes fuertes. Débiles son aquellos que ven primero por sus intereses antes que los del grupo. Fuertes son aquellos que ven primero por los intereses del grupo antes que los intereses propios. Y moderados, dependiendo de la situación, pueden ver por un caso, pueden ver por el otro. Los grupos tienen una similaridad. Puede haber grupos débiles en los cuales, si el líder se va, entonces el grupo prácticamente se deshace. Podemos tener grupos moderados en donde, si el líder se va, la ideología del grupo no va a cambiar, pero sí van a cambiar las figuras que están ahí. O incluso puede cambiar la ideología, pero el grupo permanece unido o casi totalmente unido. Entonces, finalmente grupos fuertes en donde, si cambia un líder, bueno, simplemente lo que sucede es que se cambia al recurso, no el rol, para poder continuar. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que buscamos? Pues que un líder pueda conducir totalmente a un grupo a través de una estrategia planteada. Entonces, se estarán preguntando, bueno, ¿dónde entran los líderes en los negocios? Bueno, pues básicamente un líder lo que va a hacer es lograr una mejora continua en dos elementos principales. Efectividad, o sea, ver hacia adentro del negocio, y eficacia, ver hacia el cliente. Si nosotros vinculamos esto con la línea anterior, que es inteligencia de negocios, pues el líder debe de ser capaz de ver qué recursos tiene y cómo alinearlos para que pueda llevarse al mejor objetivo del grupo. Ahora bien, esto nos lleva entonces a la pregunta, ¿ese líder así tal cual va a poder realizar estas actividades de una manera natural? Bueno, pues para esto básicamente lo que tenemos es que el líder debe tomar las mejores decisiones y debe de poder impulsar a todo su equipo, debe de poder motivar a todo su equipo de una manera inteligente. Entonces, el hecho de poder llevar a su equipo de una manera inteligente, estar motivado, lo que va a llevar es que va a ser un equipo que va a poder trabajar de una manera adecuada. Esto que les estoy poniendo en este momento es un modelito que en lo particular he desarrollado, hemos utilizado de una manera conceptual en algunos proyectos y lo que nos dice simplemente es que si don, C es trabajo, M es motivación. Lo que dice este modelito básicamente es que si la motivación de un empleado depende exclusivamente de la acción motivacional de líder, entonces la motivación y la acción motivacional es adecuada va a crecer y obviamente va a hacer crecer también el trabajo del mismo recurso. Vamos a verlo en términos de gráficas. U es la acción motivacional, es lo que el líder está ejerciendo. La primera gráfica lo que ustedes pueden ver es la motivación, esto es si sube, si baja y abajo lo que pueden ver ustedes es el trabajo, es la labor que está haciendo un recurso. ¿Qué pasa si una acción líder no motiva? Bueno, pues la motivación básicamente decrece como lo pueden ver ustedes aquí. Ahora, si un recurso está haciendo una labor no va a llegar a cero porque finalmente la motivación nunca llega a cero. Todo está trabajando, las razones pueden ser económicas, pueden ser familiares, pueden ser de desarrollo personal, etcétera. Pero, esto va a hacer que el trabajo tenga un máximo pero después va a llegar a un valor constante. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a poder aprender más, ya no va a buscar aprender más. Ahora, ¿qué pasaría si de pronto el líder motivacional comienza a motivar de una manera constante y mejor? Bueno, pues crece la motivación, crece el trabajo. Si bien se asienta, el valor al que se asienta es mucho mayor que en el caso anterior. Aunque así no se ve la escala, la escala es mucho mayor. Finalmente, ¿qué pasa si el líder empieza a motivar cada vez más? Pues la motivación es cada vez mayor y el trabajo, no sé si alcanzan a ver ustedes aquí, vean esta curva, esta curva tiene una forma matemática bastante interesante, se conoce como sigmoidal, es una curva que se conoce bastante en el entorno de aprendizaje y se llama curva de aprendizaje. Significa que si el líder motiva bastante bien, va a empujar a que los nuevos empleados quieran aprender y se va a hacer más. ¿Y cómo se logra esto? Pues solamente tomando las mejores decisiones. Digamos que el líder observa y asigna las mejores actividades. Entonces, en la vida tenemos muchas decisiones. Hay decisiones que tomar, pueden ser sencillas, pueden ser complejas, pueden tener efectos secundarios, imperceptibles, etcétera. ¿Qué es una decisión en sí? Bueno, de manera simple para poder estar alineados, una decisión es la selección de una solución ante un problema. Pero debemos tener un criterio de selección. Y esta decisión puede a su vez ser intrínseca. Ahora bien, buscamos obviamente la mejor decisión, o sea, en términos un poco más formales, buscamos la solución óptima. ¿Cuál es la naturaleza de la decisión? Nosotros a veces podríamos pensar que pensamos todos los elementos, buscamos y demás. Entonces, muchas veces lo que hacemos es prácticamente irnos de manera aleatoria por alguna solución que nos encontremos. Espero todos recuerdan a este amigo del mundial pasado, el Pulpo Pol, el cual nos pudo atinar, o pudo atinar, llamémoslo así, los resultados de algunos partidos. Y mucha gente les sorprendía. Motivos, bueno, realmente los sabemos. Había como algunas teorías sobre cómo es que este amigo podía atinar a los resultados. pero bueno, ¿qué elementos tiene una decisión? Tenemos un problema, tenemos un conjunto de soluciones y tenemos un criterio. Así pues, consiste justamente la decisión en, a través de este criterio y las condiciones del problema, seleccionar la solución del conjunto de soluciones. Ok. ¿Qué leyes de decisiones tenemos? Bueno, primeramente, toda decisión es irreversible. Segundo, toda decisión es óptima de acuerdo con algunos criterios. Y tercera, por el lado contrario, toda decisión es inóptima o subóptima o mal de acuerdo con otro criterio. O sea, significa que a veces una solución nunca va a estar bien. Depende justamente del criterio que se tome en cuenta, pero también va a estar bien dependiendo de otros criterios que se consideren. ¿Recuerdan justamente lo que acabamos de hablar? Tipos de personalidad. Bueno, pues solamente cada tipo de personalidad va a tener una forma de tomar decisiones. Si dijimos que la personalidad analítica en particular lo que hace es planear y decidir, entonces quiere decir que va a analizar todas las opciones posibles y va a tomar una decisión la cual es inamovible a menos que un factor realmente de peso permita cambiar esa decisión. La personalidad impulsiva en particular, si bien es decidida, lo que va a buscar es, o lo que va a tomar en cuenta es lo que la emoción, lo que el corazón le dicta. No cambia la decisión, pero esa decisión no está sustentada muchas ocasiones en datos. La personalidad expresiva, por otro lado, tiende a dejarse llevar un poco por esa intuición, pero puede dudar muchísimo de la decisión que está tomando. Finalmente, una personalidad pasiva lo que va a hacer es planear, va a tomar datos, pero va a dudar mucho de si esos datos son confiables o si lo pueden llevar a la mejor solución posible. Hay otros estilos de toma de decisiones, por ejemplo, en este caso, pueden encontrar ustedes en internet. Tenemos, por ejemplo, tipo jerárquico, integrador, flexible, decisivo. Pero, ¿qué es lo que nos interesa realmente y por qué? Y para destacar en esta charla, pues las decisiones de tipo analítica, esto es, las decisiones que tomen la mayor cantidad elementos para poder seleccionar una solución basada en los criterios que tenemos y las condiciones del problema. ¿Y quién creen ustedes que toma esa decisión antes de resolverlo o qué personalidad es la más adecuada para tomar una decisión analítica? Antes de resolverlo, aunque parezca un poco obvio, quiero comentarles que hay muchos libros, mucha literatura sobre lo que son decisiones. Hay, inclusive, películas que nos hablan sobre decisiones fuertes y si es la mejor decisión o si es más impulsiva etcétera, hay decisiones también en la vida, a veces uno toma el primer camino, a veces toma todas las condiciones etcétera. Y como muchos estarán pensando en los negocios, también hay decisiones. Retomando la pregunta, ¿qué tipo de personalidad creen que sea la más adecuada para cuando queremos nosotros tomar todos los elementos y que lo que hayamos decidido sea lo mejor, no solamente para nosotros sino también para el grupo? Bueno, en los negocios tendríamos este caso, uno podría pensar muchas veces que lo hacemos de esta manera, tenemos un grupo, un equipo que se junta, tomamos todos los elementos, pero en realidad muchas veces lo que hacemos es esto, se consulta la bola mágica y ello permite justamente que tengamos una solución o un camino por tomar. Entonces, lo que yo los invito es que eviten ser cualitativos, la impulsividad, y traten de ser más cuantitativos, más analíticos, que no significa cuidado, tener números, saber números, sino simplemente detengas un momento, piensen si la solución que están tomando es la correcta, basada en datos, basada en información, basada en, sustentada en algo. Este libro, como les comentaba justamente, es la manera, nos explica cómo los datos nos permiten tomar ese tipo de decisiones para ser competitivos. Entonces, bueno, para finalizar, lo voy a hacer muy rápido, voy a ponerles aquí un ejercicio que es el ajedrez, donde una decisión bien tomada permite cambiar totalmente el rumbo de las cosas. Entonces, aquí tenemos el escenario, en este escenario, blancas son las que van a tirar, sin embargo, negras se están amenazando de esta manera, como lo pueden ver. ¿Qué sucede? Como blancas van a tirar, tendría un ejemplo, déjenme regresar justamente a una lámina, si se dan cuenta, aquí justamente este peón está en esta posición. Como negras se están amenazando de esta forma, hay varias opciones por tomar. ¿Cuál sería una de las mejores? No digo que está la mejor, podría haber otra mejor, alguien podrá rebatirme, dice, no, es que podría haber hecho esto, pero bueno, ¿qué sucede si de pronto este peón se mueve para adelante? Básicamente, lo que hacemos es amenazar al rey y con eso podemos atacar el área donde más le va a doler justamente al jugador negro y con ello, pues tenemos una ventaja competitiva. Una decisión tomada en un momento exacto puede cambiar toda la situación. Por último, les quiero poner este ejercicio para que piensen un poquito cómo pensar un momento puede ayudarles muchísimo a cambiar todo el esquema. imagínense que tenemos que sacar 900 copias de algo. Vamos a la papelería y hay un letrero que dice de una a 999 cuestan 25 centavos, pero de miles en adelante cuestan 20 centavos. La pregunta básica es, bueno, ¿cuántas sacar? 900 copias, ¿más de 900? Bueno, algunos inmediatamente habrán detectado que la mejor solución basado en escenarios pues es en lugar de pedir 900 hojas pedir mil hojas y es solamente tenerse un momento y decir oye, ¿qué condiciones tengo? ¿qué soluciones tengo? ¿cuál es la mejor que puedo tomar? Fíjense, si tomamos si sacamos 900 el costo individual de 25 centavos nos va a llevar a un costo de 225 pesos con 900 hojas si pedimos mil hojas el costo va a ser de 20 centavos y van a ser 200 pesos van a sobrar 100 hojas y además van a sobrar 25 pesos podemos llevar esto a un tema lo más analítico que ustedes quieran este es un ejemplo nada más de cómo un ejemplo muy sencillo de sacar copias lo podemos analizar a través de ciertas herramientas matemáticas analíticas, etcétera que no necesariamente tiene que ser así es simplemente tener su momento y pensar así pues lo único que yo les digo es a veces no hace falta ser analista este ejemplo me encanta porque en el mundial pasado muchos decían bueno es que muchos equipos tienen jugadores que son excelentes bueno Portugal tenía Ronaldo Brasil tenía Neymar Argentina tenía Messi pero muchos dijeron bueno Alemania tenía un equipo y fue lo que dijeron esa es la razón justamente de que Alemania ganara el mundial entonces con esto termino les agradezco mucho su atención les dejo ahí dos para hacer espero les agraden y lo que les comento por último es traten siempre de pensar o no traten deténganse un momento y piensen como relacionamos inteligencia analítica liderazgo y toma decisiones la inteligencia analítica debemos de verla como el uso de esos datos como activo para poder ser competitivo quién es el que empuja esa acción pues los líderes y finalmente a través de qué herramienta lo hacemos pues a través de tomar decisiones con esto les agradezco mucho se encuentran mis datos ahí y pues vamos a comenzar comenzar entonces con la sesión de preguntas para que podamos respuesta a toda a la mayoría de las que ustedes hicieron muy bien tenemos las preguntas anotadas muy bien a ver tenemos entonces una primera que nos dice ¿qué hay sobre la web 3.0? ¿alguna vez escuchó un comentario sobre esto? bueno generalmente cuando le damos una versión a algo por ejemplo web 2.0 empresas 2.0 no sé si ustedes se llegan a acordar de sistemas operativos que eran el 1.0 2.0 3.0 son versiones que van avanzando entonces hoy día se conocen las empresas 2.0 como aquellas que toman datos a veces se comenta que la web 3.0 o inclusive si lo relacionamos con empresas 3.0 serían aquellas que toman ya esos datos pero no solamente de su misma empresa sino de afuera como que por ejemplo redes sociales entonces se estamos viendo para allá la situación ya es considerar los efectos que tienen los consumidores sobre la misma empresa ahora aquí preguntan ¿los modelos explicativos se refieren al método de trabajo? podría ser si el análisis que estamos haciendo es sobre el trabajo en sí sobre lo que tenemos internamente el modelo explicativo de una manera muy sencilla te dice el por qué por qué está sucediendo este comportamiento si estamos analizando un comportamiento interno de una empresa entonces si podríamos concluir que el método de trabajo sería nos puede decir el por qué de algún fenómeno muy bien ah disculpan ustedes en algunos casos si tengo los nombres bueno Abel Mendejo la preguntó ¿tienen casos de éxito de uso de inteligencia de negocios en los que se ha ampliamente visto que el uso futuro de la inteligencia de negocios es el factor de éxito? sí digo en este momento no se comentó alguno por tiempo pero sí de hecho Accenture puedes entrar a la página de Accenture www.accenture.com en inglés o puedes buscar también la versión en español hay casos de éxito muy buenos donde Accenture ha implementado inteligencia de negocios y Analytics y ha hecho crecer empresas para hacerlas de alto rendimiento hay unos casos que a mí de verdad me han sorprendido hoy en día y es una de las grandes razones por las que sigo justamente en esta empresa muy bien Abel también pregunta si Accenture vende este tipo de servicios de inteligencia de negocios ¿qué profesionales tienen trabajando en el tema? ¿me creerás Abel que hay profesionales de todo tipo? bueno como lo vieron al inicio de la presentación yo soy ingeniero mecatrónico pero de la misma manera hay ingenieros en informática hay ingenieros en computación hay ingenieros industriales hay ingenieros de estrategia de negocio inclusive no solamente perfiles de ingeniería es simplemente perfiles de análisis o de lo que se refiere imagínate que se tenga que hacer una implementación de un sistema de inteligencia de negocios en una empresa que ya tiene un sistema de reportes bueno pues requerimos un perfil de gestión de cambio que ayude a empujar y a entender que sistema que se deben plantar es mejor que el sistema actual entonces es toda una sinergia entre diferentes perfiles que ayuda a que las empresas sean de alto rendimiento si la inteligencia de negocios es la respuesta entonces dependiendo la situación pueden tenerse perfiles desde analíticos no analíticos inclusive puede haber perfiles gerenciales de proyectos psicológicos etcétera hay muchos perfiles muy bien pregunta también a ver ¿aciendo ya registrar la inteligencia de negocios para su core business puede mostrar alguna información relacionada? bueno puedes entrar también a la página como comentaste un momento si se utiliza justamente de manera interna te he de comentar que existe todo un sistema de inteligencia de negocios todo el sistema de reporteo y análisis con el que contamos tanto los empleados como las personas que hacen análisis utilizan este tipo de información y de sistema muy bien ¿cómo medir la motivación? bueno mira hay algunas escalas no son muy no son muy usadas en verdad pero existen algunas escalas que lo que hacen es medir motivación muchas de ellas lo que hacen básicamente es preguntarle al empleado de una manera subjetiva o de algún recurso qué tan contento está qué tan feliz está desarrollando su trabajo como comenté podemos tener motivación de tipo personal económica de satisfacción etcétera entonces una manera de hacerlo es preguntarle al empleado bueno qué tan feliz estás pero no solo qué tan feliz estás hoy en día sino la pregunta básica es bueno si hoy estás feliz ¿continuarías? ¿o qué es lo que haría que te fuera? entonces si bien hoy en día no existe un motivómetro porque no existe una homologación en el mundo pero si es en algunas escalas algunos test que nos podrían permitir medir esa motivación ahora sobre el trabajo bueno pues básicamente podríamos hablar sobre algunos indicadores básicos como desempeño eficiencia rentabilidad ahí no tenemos demasiado por dónde movernos porque esos indicadores nos hablan de qué de qué tanto estoy obteniendo con qué tanto estoy invirtiendo este modelo que yo les presenté es un modelo muy sencillo porque se basa en cuatro principios básicos uno de ellos lo que dice un empleado motivado es un empleado que trabaja con un recurso entonces si está motivado va a laborar pero el hecho de que esté motivado va a hacer que haga su trabajo no como una obligación sino como algo que le puede gustar muy bien tengo otra pregunta aquí a ver ¿a poco te gustaría que cada 10 minutos se preguntan cada 10 minutos si está satisfecho bueno en realidad no pero recuerda que dependiendo el tipo de variable es el tipo de medición cuando se hace cómo se hace etcétera entonces si bien esa ventana ese modelo que yo les puse tenía divisiones horizontales la escala que se está manejando son meses entonces pues por ejemplo la medición se puede hacer semanal se puede hacer quincenal se puede hacer mensual etcétera yo en particular les he de comentar que estoy en un proyecto en el cual vamos a medir la satisfacción del cliente y para poder medir esa satisfacción del cliente cada mes se recopilan encuestas que se le hacen al cliente y es una manera de poder medirlo y lo convertimos en una manera cualitativa básicamente muy bien Miyoki pregunta aquí ¿quién un modelo para medir el retorno de inversión para los que no conocen ROI es retorno de inversión return of investment de iniciativas de inteligencia de negocios y hay modelos justamente la inteligencia de negocios en particular analytics permiten entender a veces cómo es que una inversión puede retornarse y no solo retornarse sino además crecer justamente esa inversión hecha yo te invito a que busques un poco en el cerrado no solamente lo que es en Accenture puede haber algunos otros lugares donde encuentres buena información en la página de Accenture podrías encontrar buena información sobre ello y con gusto podrías contactarme pero si hay modelos justamente en Accenture de hecho en Accenture hay un asset a que le llamamos activos que se llama The Path of Return of Investment que lo que dice es básicamente qué herramientas hay que empujar para poder hacer un retorno de inversión en la parte analítica bueno Sergio nos pregunta aquí ¿cómo le puedo...? ah déjame verlo que no está completa la pregunta déjame ver si la tengo por aquí Sergio permítame un momento por favor nada más para buscarla esa pregunta ¿cómo le puedo hacer? ¿cómo le puedo hacer? ¿cómo le puedo hacer? aquí está como le podrá ser un jefe entonces para que pueda motivar a sus empleados y de alguna forma su grupo o grupos caminen de la mano con él es muy sencillo a la gente hay que hay que tocarlo en el corazón a qué me refiero con esto hay que sentir hay que hacer sentir a la gente especial y no te digo con esto que todos los días lo tengas que llevar chocolates flores etcétera es simplemente uno hacer hacerles entender que su trabajo vale dos que valen como lo que son como personas que son personas que no son máquinas que sólo trabajan ellas y tres pues empujarlas para ver que los sueños que tengan los puedan cumplir que se den cuenta que si el sueño que tienen lo están realizando lo empujan y si no que es un trabajo que están haciendo lo vuelvan interesante básicamente es motivarlos y cómo motivarlos a hacerlo sentir especiales únicos como sí muy bien e yo no sé si con esto terminamos la sesión de juntas porque hay alguna otra dejamos por último tenemos algunas otras preguntas si no les digo responder con todo gusto por favor pueden enviarme un correo y con toda amabilidad se las puedo responder yo más adelante tenemos aquí vamos a responder a una última que dice que hace si sólo tienes una persona analítica bien impulsiva en la toma de decisiones no tienes opción de involucrar más gente bueno te voy a comentar hay aquí una cosa que una palabrita muy interesante que se llama que es empatía es tratar de hacer que la gente es empática y tratar de hacer que la gente se pueda mover hace ratito que les enseñe el modelo es importante considerar que las personalidades no son estáticas se pueden mover cada persona cambia justamente teniendo el grupo el rol en el que se encuentran ya tiene una personalidad analítica y una impulsiva lo más recomendable si es un líder que está ahí tratar de empujar que esta personalidad analítica no se pierda porque es clave muchas veces en el éxito de un proyecto y tratar de mover de cierta manera que la impulsiva y es el caso para que la sinergia de ambas personalidades pueda lograr el éxito de un proyecto bueno creo que con esto terminamos muchachos muchas gracias a todos yo no tengas algo o alguna otra cosa por comentar recuerden si no responde alguna de sus dudas por favor con toda amabilidad pueden enviarme un correo y que las voy a responder bueno pues muchas gracias a todos gracias a ti eduardo por tu presentación y gracias a accentur por este tema tan interesante y bueno les comento que este webinar fue grabado y lo publicaremos en el portal de campus de sg voz y en el canal de youtube gracias a todos y los invitamos a conectarse el próximo miércoles a las 2 de la buen provecho pero los correos bye gracias a todos Gracias. 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 Gracias.